Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ligibet Quintero, yo soy tallerista de Col de Col, Bogotá. Estamos en el programa Práctico y Sencillo, donde queremos presentar hoy un muñeco para la punta del árbol. Es una versión que sirve de manera ocasional para cambiar también la estrella o de pronto decorar un poco mejor nuestro árbol. Esta es nuestra punta del árbol, los materiales son. Práctico y Sencillo Práctico y Sencillo Práctico y Sencillo Práctico y Sencillo Fleece, estampados, guata y demás. Entonces vamos a pasar nuestros moldes. Los moldes principales, pues obviamente, son todos los que necesitamos, como está en nuestro muñeco. Necesitamos el de las barbas, la cara y el cuerpo. En el caso del cuerpo, entonces, utilizamos un molde como estos. Lo que hacemos entonces es como es un muñeco bastante grande, lo dejamos, nuestro molde va partido por la mitad, pero entonces lo pasamos de manera doble. Este lo pasamos a nuestra tela, siempre por el revés teniendo cuidado de manejar el ancho de la tela. Entonces, de esta manera, lo pasamos. Es una manera muy práctica de pasarlo con tiza de tela, para tela. Entonces, queda muy práctico y sencillo, como le dice el programa, hacerlo por la mitad. Y al pasarlo, entonces queda el cuerpo entero. Lo mismo vamos a hacer con los brazos que van adheridos al cuerpo. Y vamos a seguir pasando todos nuestros otros moldes. Por ejemplo, en este caso, uno muy importante son las barbas. Cuando vamos a ensamblar la cara, les voy a decir cuántas barbas son y además porque vienen de diferentes tamaños. Lo mismo, entonces, lo mismo, entonces, el del guante, que luego lo vamos a ensamblar adicional al brazo. Entonces, vamos a ensamblar. Digamos, en este caso, lo voy a hacer de manera rápida porque ya ahorita el programa tenemos que hacerlo de forma ágil. Entonces, digámoslo así, le colocamos alfileres. En su casa, ustedes lo que hacen es coserlo al cuerpo. En este caso, lo vamos a colocar de esta manera. Van encontrándose, o sea, nosotros cerramos todo nuestro cuerpo en nuestra casa. Debimos haberlo colocado así, cosiéndolo de esta manera. Pero para poderlo ensamblar al cuerpo, entonces, tenemos que haberle dado la vuelta y ensambrarlo por el lado derecho. Igual, vamos a hacer con el siguiente brazo. Ya cuando lo tengamos, entonces, hemos cosido los brazos por el lado derecho. Enseamblamos. En nuestra casa, pues obviamente, lo que hacemos es pasarlo. Dejamos un edificio, más o menos, de unos 10 centímetros en el centro del cuerpo, porque es donde, después de haberlo rellenado, vamos a colocar alambre, que es la parte más importante, digamos, de este proyecto y es lo que queremos resaltar. ¿Por qué lo alambramos? Porque no todos los árboles de Navidad son exactamente igual. Y, por ejemplo, digamos, si son árboles muy grandes, entonces, el cuerpo del muñeco tendría que ir de lado. O, si son árboles un poco más grandes, más pequeños, entonces, iría abrazándolo y de esta manera se va a acomodar de la manera que usted quiera, sin necesidad de que se caiga o que, de pronto, pierda la estabilidad en el árbol. Por eso dejamos una abertura de 10 centímetros dentro del cuerpo. Entonces, ya cuando lo hemos cortado, perdón, cosido, va a quedar algo como esto. Entonces, yo tengo ya un paso más adelantado, que sería este. En este caso, entonces, ya tenemos cosido, dejamos la abertura, como les decía, y hemos rellenado todo con relleno siliconado. Entonces, lo hemos metido en cada una de nuestras partes y hemos adherido el brazo, perdón, la mano o el guante al brazo. En este caso, vamos a hacerlo, digamos que vamos a retirarlo un poquitico de relleno a esta. Y vamos a coserlo, para poder ir a ver. Siempre buscamos nuestros centros. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando vamos a hacer los brazos de los muñecos, vamos a hacerlo como si fuera de manera real, igual que las personas. Entonces, el pulgar siempre tiene que buscar el lado hacia arriba de la mano. Eso mismo tenemos que hacer y manejarlo cuando vamos a ensambrar, por ejemplo, los brazos. En este caso, tratamos de utilizar hilo del mismo color. Puede ser, en este caso, el verde o el vino tinto. Esto lo hacemos con la puntada que se llama puntada invisible. A veces, pues, por el caso del programa, lo hacemos como que se note un poco. Ustedes lo harán con más paciencia y cuidado. Pero, de todas maneras, a pesar de que es una puntada así, todas las puntadas luego van a quedar escondidas con el pelucho o ojero que colocamos, pues, que se pidieron dentro de los materiales. Con eso, cuando ensamblamos y de pronto la puntada no queda muy perfecta, no se va a notar. Siempre le colocamos, le podemos colocar otras telas. Puede ser flices de estampado, puede ser paño lency decorado. Pero la idea es que siempre en los puños le colocamos decoraciones para que no se vayan a notar nuestras puntadas. Digamos que en este caso, entonces, ya quedó así. Y vamos a ir a la parte más importante, que es la de colocar el alambre. En este caso, como se dijo, en los materiales, entonces se utiliza alambre dulce, maleable, teniendo mucho cuidado de manejarlo con... Puede ser con las pinzas, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que las puntas del alambre deben ir siempre dobladas. Porque, por ejemplo, al ingresarlo entonces en nuestro muñeco o en los guantes, si está la punta sin doblar, puede salirse y cortar de pronto la tela. Entonces vamos a hacerlo. Dejamos un orificio entre el cuerpo. Un poco aplicado mientras que encontramos nuestro orificio. No lo voy a hacer, pero para que se den cuenta que va en la misma distancia y tiene que llegar hasta el guante. Miren cómo ya queda. Yo lo puedo colocar, lo puedo colocar de cualquier manera. Y él, precisamente por el alambre, va a mantener siempre el movimiento que le dejemos y se va a ver de manera más acorde para helar. Ya después de tenerlo alambrado, entonces cerramos con puntada sencilla también, en este caso, el cuerpo. Y vamos ahora a trabajar la cara del muñeco. En este caso, entonces yo ya la traje con el relleno. De pronto la vemos bastante grande, pero en el muñeco lo podemos notar que precisamente como tiene que llevar 13 barbas adicionales, 11, perdón, 11 o 13, entonces tiene que ser cubierta y por eso la cara debe ser bastante grande. Vamos a colocar los ojos. Utilizamos, yo estoy utilizando lana orlón, podemos utilizar hilo de muñequería, siempre negro porque pues obviamente las perlas son perlas negras, en este caso son las de los ojitos con orificio. Vamos desde atrás. ¿Qué hago yo? Bueno, en este caso la cara es un poco grande, pero la idea es ayudarnos con nuestra mano para poder ubicar siempre los centros para los ojos. Bueno, más o menos digamos que va acá y otra va acá. Ingresamos por el lado de atrás del muñeco, de la cara, no importa porque igual eso después no se va a notar el colocarle el gorro. Entonces todo lo que nosotros dejemos de decoración, de cerrar la cara y demás, eso se debe hacer en la parte de arriba que igual eso va al cubierto. Entonces utilizamos nuestro hilo y vamos a colocar la perla aderida. En este caso yo estoy utilizando una perla pequeña, digamos para la cara. Entonces si nosotros utilizamos perlas mucho más grandes, lo que hacemos es hacer la cuenca del ojo como más hundida para que precisamente el ojo no se vea tan grande. En este caso es una perla pequeña, entonces lo que simplemente yo hago es una hendidura o una cuenca también. O sea que no sea como tan profunda, sino simplemente que quede de manera visible y acorde como al ras de la carita. Y vamos desde ahí mismo porque no se va a notar, vamos a colocar nuestro otro. Como pueden ver, todas las costuras las hacemos atrás, pero como ya bien he dicho, no se nota después cuando coloquemos el gorro. Mejor siempre que trabajen ojos, trabajar con hilos cortos, porque entre más largo sea el hilo, más se tiende a enredar. Entonces es preferible trabajar con hilos cortos. Lo mismo, tratamos de mantener siempre el mismo nivel de la cuenca. Y ya, entonces ya quedaron adheridos nuestros ojos. Cortamos y dejamos lista la cara para poder adherir las barbas. Como les decía, entonces en este caso tenemos que tener cuidado, son tres moldes diferentes de las barbas, como podemos ver acá. Tenemos, hacemos tres pequeñas, dos medianas y seis más grandes. Para que nos dé la forma y que quede de manera visible las barbas. ¿Cómo la pasamos? Entonces la pasamos por detrás de, dejamos la tela al revés, pasamos nuestros moldes. Tenemos que colocar la guata al final, o sea, digamos por detrás. ¿Sí? ¿Por qué por detrás? Porque luego al darle la vuelta, como podemos ver en otras, por ejemplo yo tengo acá esta, al darle la vuelta entonces cosemos y al darle la vuelta nos permite siempre mantener la forma de la barba. Tenemos que tener mucho cuidado con cada una de las curvas. Entonces, por ejemplo, en este caso, al cortar, yo ya la tengo totalmente cosida y al cortar nuestras barbas, entonces la tenemos que casi que hacer al ras, muy cerquita a la costura. Porque si dejamos mucha tela, mucho sobrante después de la costura, no nos va a dejar girar y no nos va a formar de tal manera, de una manera así, muy bonita, nuestras curvas. Entonces, todo está en el corte, que tiene que ser casi muy cerca a la costura. En este caso, entonces, lo estamos haciendo de esta manera. Aquí, por ejemplo, pueden ver que quedó un poco ancho. Entonces, vamos a recortar. Entonces, como pueden ver, digamos que acá está totalmente cerrada nuestra barba. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? Levantamos un poco la tela, hacemos un piquete, y nos queda, este piquete debe ser de manera horizontal. ¿Sí? Y así, le vamos a dar toda la vuelta a nuestras barbas. Cualquier cosa, ustedes de manera, o sea, quieren aprender a hacer diferentes diseños, diferentes muñecos, lo pueden hacer en redes sociales. son digibet.com en correo, o en Facebook, o tenemos la página que se llama Col de Corpogotá en Facebook también. Es un poquito complicado voltear precisamente la parte final de la barba. Entonces, lo que hacemos, yo me ayudo siempre como con una agujita. En una de esas, pues, trate con un esfero y demás, pero a veces de tanto manipularlo, tiende a quedar sucio. Entonces, la manera, mejor que no lo cojamos tanto, nos ayudamos de una aguja. En este caso, yo estoy utilizando una aguja capotera. Y miren, como es de fácil darle vuelta a la barbita. ¿Sí? Y ya quedó con la forma. Cuando pasemos los moldes o las barbas, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay unas barbas que van hacia la izquierda y otras que van hacia la derecha. Entonces, al pasar la barba, debemos hacer exactamente lo mismo. En este caso, por ejemplo, de esta, la de esta medida, son dos barbas. Entonces, lo que nosotros hacemos es dejar una hacia la derecha y cuando pasamos el molde, la pasamos hacia la izquierda, porque de esta forma, entonces, nos van a quedar como estas que yo ya tengo adelantadas. ¿Sí? Unas nos quedan para un lado y las otras para el lado derecho. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Y eso es especialmente en la manera de pasar el molde. Uno, segundo lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ensamblaje del muñeco? Bueno, entonces, ahora le vamos a colocar el gorro al muñeco donde perfectamente todas, digamos, las costuras van a quedar escondidas. Entonces, ¿cómo lo realicé? cogemos un pedazo de, bueno, o cortamos la tela del flis, en este caso. Es un molde bastante grande. ¿Qué hago yo de pronto con esos moldes? No son tan grandes, entonces, este es nuestro molde. Pero, precisamente, porque la idea es que dé como movimiento al muñeco. Entonces, a pesar de que se ve pequeño, ese es el molde. lo pasamos siempre o lo dejamos doblado en partes que es mucho más fácil para poderlo guardar dentro de nuestros materiales de costura. ¿Sí? Lo pasamos por este lado, así, cortamos el exceso de tela que nos queda porque, pues, obviamente, al pasarlo, eso nos da un rectángulo y recortamos el exceso de tela que nos queda. Moldeamos y vamos a colocarle un poquito de relleno precisamente para darle un poquito más de movilidad al gorro. Lo colocamos así de esta manera. No vamos a colocarlo tan pesado ni tan firme como el que sí debemos colocarle al muñeco precisamente que quede firme. En este caso es poquito. nos queda algo así. Adicional a este también le hacemos la borlita con el peluche. Entonces, nos quedaría algo parecido a la cara. Entonces, vamos a colocarle de esta manera el sombrero pero entonces si quieren darle mayor movilidad al gorro lo que hacemos es retomar todo el cuerpo que veníamos alambrando como estaba esto entonces devolvemos un paso anterior yo no lo había terminado de alambrar tiramos nuestras barras van por dentro veamos que en este caso entonces ya está alambrado hasta todo el resto de guantes es decir que iría alambrado todos los guantes hasta acá que haríamos en el caso de querer alambrar también el gorro entonces en la mitad del alambre buscamos nuestra mitad e iría una línea adicional que va a salir hasta la punta del gorro entonces vamos a abrir nuestra casa digamos que vamos a cerrar ya dejamos entonces nuestro alambre aquí dentro de la mitad cerramos nuestro cuerpo entonces esta es como si hubiera sido el alambre adicional que va al gorro en este caso pues yo ya los dejo simplemente mostrar y vamos a adherir nuestra cabecita entonces la cabecita iría en la mitad del cuerpo lo hacemos algo parecido nuevamente a la puntada invisible girando todo el tiempo hasta que se adhiera al cuerpo entonces en este caso ya estaría adherido entonces como sería hay tres barbas diferentes entonces son las barbas largas van así siempre teniendo en cuenta que unos van hacia el lado derecho y otros van hacia el izquierdo hay otras corticas son de tres tamaños diferentes como les decía el bigote así entonces ya teniendo nuestras barbas sabiendo cómo las vamos a ubicar hacemos nuestra nariz la manera de hacer la nariz entonces enhebramos nuestro hilo en este caso pues hilo de muñequería ingresamos el hilo y vamos a hacer una puntada que llamamos puntada envolvente la puntada envolvente es parecida como si fuera un gusanito un gusanito hacia adentro así por ejemplo en este caso voy a sacar la aguja entonces tenemos que tener muchísimo cuidado nunca nos podemos devolver porque la idea de esta puntada es que yo voy a fruncir o voy a apretar para poder hacer una bolita entonces nunca nos podemos devolver en esa puntada entonces yo ya saqué mi aguja como les digo nos devolvemos entonces paso en el siguiente digamos en el siguiente punto vuelvo a ingresar con la aguja y así hasta que envolvamos toda la nariz cogemos relleno así lo podemos hacer como una bolita para tenerlo dentro de nuestra nariz de esta forma y vamos apretando la idea cual es perfectamente que quede como un círculo así hasta que nos queda apretando nos queda como un círculo yo ya tengo una parte adelantada entonces nuestro nariz queda así en este caso por el tiempo nos alcanzamos entonces a colocar las barbas pero la idea es que entonces quedan en la mitad de los ojitos y le colocamos un poquito de rubor si quieren ya para darle como color y darle mejor vida a la cara del muñeco en este caso entonces les quiero mostrar el producto final y decir cómo lo ensamblamos para terminar el programa bueno entonces este ha sido un proyecto que ustedes pueden hacer para la punta del árbol no importa qué dimensión tengan si el árbol es grande pues entonces pueden hacer una punta del árbol o un noel mucho más grande o pues también pueden hacer más pequeño lo mismo también permite que como precisamente por el alambre ustedes lo pueden acomodar de acuerdo también a la altura del árbol pueden hacerlo también en muñeco de nieve y demás pueden ver que ha sido práctico y sencillo entonces la idea es que ustedes lo realicen cualquier cosa de todas maneras si hay algún paso adicional pueden o quieren saber más acerca de los proyectos pueden comunicarse a mis redes sociales que están saliendo en pantalla bueno les agradezco su atención y pues espero acompañarlos en una próxima oportunidad hasta luego nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.